Bebé dime si te acuerdas de esa noche en mi cama Empezamos la fiesta y terminamos la mañana Y cuando sonó la canción perreaba, en la disco explotaba Pero desperté y ya tú no estabas Dime lo que tengo que hacer pa' repetirlo de esa noche De tanto trago por recase, no recuerdo lo que hicimos en el coche Si tú y yo nos volvemos a ver, será después de las doce Si quieres en el amanecer, haz como si no me conoces Ven pa' que rompamos la dieta De esos que me gustan ya tienes la receta Como te explico que como tú nadie conecta Es raro que te extrañe, bebé, pero la neta Y si tú no estás, me mato en la noche pensando Lo único recuerdo es que estaba perreándome La temperatura está aumentando Bebé, con ese booty tú estabas tentándome Beso a beso, nos llevaron a tener mucho exceso Nos lo plañamos y disfrutamos del proceso Lo malo, bebé, que no me acuerdo de eso Yeah, beso a beso, nos llevaron a tener mucho exceso Nos lo plañamos y disfrutamos del proceso Lo malo, bebé, que no me acuerdo de eso Pero dime si te acuerdas de esa noche en mi cama Empezamos a la fiesta y terminamos la mañana Y cuando sonó la canción perreaba En la disco explotaba Yeah, pero desperté y ya tú no estabas Yeah, dime lo que tengo que hacer Pa' repetirlo de esa noche De tanto trago por recase No recuerdo lo que hicimos en el coche Si tú y yo nos volvemos a ver Será después de las doce Si quieres en el amanecer Haz como si no me conoces Ven pa' que rompamos la dieta De esos que me gustan ya tienen la receta ¿Cómo te explico que como tú nadie conecta? Es raro que te extrañen, bebé, pero la neta Yeah, ey, ey, saucy Siempre rompiendo la pista en la buena Yeah, siempre con hermano Jack Yeah, 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 yeah Música 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 Gracias por ver el video.